y listo bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de russi en el patata estamos aquí en los cuadros de un bebé de una mujer extremadamente delgada y de un cráneo y tienes que poner el costo de el costo del costo de casa y el costo de que acá coligo ahí voy a el de cristal el de no el de obsidiana en serio el de ámbar yo soy un experto en la materia total el caso excelente ahora poné el de allá el de el de excelente ahora poné el de cristal en el medio poné el de cristal en el medio y ahora como yo soy un genio bueno poné el de obsidiana acá pero para te voy a sacar todo de vuelta papi papupu papipi acá pone el de ámbar allá bueno no no acá tiene que estar el de cristal el de obsidiana y el de ámbar así dame 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 eso dame eso acá está el de cristal como te dije pero en ese orden iba no nacho no tengo ni idea de qué orden iba si vos no te acordás menos me voy a acordar pero yo lo hice al azar si lo estoy haciendo al azar seguro que era de una o no era que los ponía y después lo tenía que reacomodar o algo así Tenía que hacer esto, no quedaba... ¡Lo puse de la misma manera! Ahí está, lo ve. También se pueden sacar. No, esto lo retrasa. ¿En serio? Perfecto. Cristal, ámbar, nuez. Excelente. ¿Teníamos archivos? Bueno, nosotros no nos interesan los archivos. Hace 45.000 años que jugamos recién Evil. Bueno... Hace 4 vídeos que estoy con el cubo rubi. Lo tengo que terminar porque Nacho no me deja terminando. Vamos tú. Ay, Dios mío. Lo hay que volver a hacer. Bueno, ya sabés. ¡Dámelo, la puta madre! Pero no era, no era, no era. Y no estoy seguro Nacho, estoy seguro. ¿Por qué no puedo? Pero no te lo voy a dar. ¿Sabés por qué? Porque te estaba olvidando de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llévatelo. Las medicinas tampoco las usaron. ¡Qué de Pizzle! Pizzle! Oh, bien. Mira, aparece unass... ¿Venó куда viva? ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Encreí� el Otro dijo, ¡Cómo la toques!" La congregación... Pobre tío. Sabías eso, ¿no? Lo sabías. Lo sabías, ¿no? ¿En serio? Yo creí que tenía granadas congelantes. No tenía granadas congelantes. ¿No teníamos que volver después a Raccoon City? Ah, el parque. No, porque ahí está en Raccoon City. Bueno, sí, pero volver a las otras zonas. No. No es necesario, señor Nacho. Tengo que ir arriba, ¿no es cierto? Sí. A poner la llave de Neptuno. Debes ponerla. De Neptuno. Aquí no están las arañas, porque las arañas dijeron Oh, vamos al piso de abajo. No, por supuesto, yo en mi caso voy a poner estas cosas de dinamita. No es normal, ¿no? ¿Qué mierda ponía eso? Los funcionarios de Umbra Lam. Umbra Lam, Ela, Ela. Eh, eh, eh. Eh, vamos a subir la escalerita loca. ¡Ah! Perfecto. Y te lo dejo acá, poniendo este engranaje loco, Nacho. Lo dejo acá. Ponés que sí. Vamos, tú y tú. Ahí, mira, mira, mira. Ahora funciona. ¡Woohoo! Excelente. Poné el cosete. Poné el casete. Bien. Pon, 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 pon. Pon, pon, pon. Pon, pon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. ¿Para qué? ¡Para qué me dió dos! ¡Para qué me dió dos! ¿Por qué no me dió arbolizó? Tené un millón de cosas tené, Nacho. Tené un millón de cositos locos, eso. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Este siempre hay un momento que tengo que hacer. Bajo, subo. Dios mío, parece que va a explotar. Por eso salió 25 pesos. Bien, Nacho. Ahora lo único que falta hacer es que mates a Nemesis. Una y otra y otra y otra y otra vez. Explotado del toque me parece el lanzamiento. Eh, no. ¿Quieres probar? Probá. Total, hacemos Fernando primero y Francisco tercero. Pero por eso le tiro y dejo que siga corriendo así con su... ¿Qué demonios? ¿Me lo descubrieron? Ah, acá esta parte de esta escena, ¿te acordás? ¿Qué hay? Que aparece en Nemesis el helicóptero. Ah, estamos salvados de ser así en cámara lente. Aparece Nemesis, jaja. Y luego dice, estrellas. Acá está, ¿verdad? Que no vamos a ver. Bueno, si quieres y vamos a ver como Nemesis se luce. Oh, bien. Mirá, en esta parte es el helicóptero. Estamos a salvo. Ah, no. No puedo acelerar. Ya está, era el final del juego. Es finalmente terminado. Mirá el lanzacohete que tenía el bastardo. Uhhh. Pero encima... Sí, pero encima es teledirigido. No sé quién le dio esa onda. Claro. Esta parte es cuando le agarrás más bronca a Nemesis. Donde decís, hijo de puta. Y ahora comienza la pelea máxima. Star vs Star. ¿Quién ganará? Mirá el lanzacohete que tenía en el fondo. Uhhh. Parecía que le dio en el cuello. Ah, y te dejan. Estás envenenado. Y ahora serás parte de mi equipo. Bueno, Nacho. Todo tuyo. Good luck. Good luck. Jajaja. Pero, tomate... Ah, lo tiró para atrás. Ahhhh. Lo tiró para atrás. Lo tiró para atrás. Wow. Ey, creo que este lanzamisil es mucho más grueso. Corré que te explotas vos también. Creo que este lanzamisil que tiene... Lanzamisiles. Es mucho más grueso que el que tenía antes. Perdón, Nacho. Perdón. Disculpame. Oh. Disculpame. Eh, él sabe aprovechar, ¿no? Pasa del arma a usar CQC. Claro, hace... Jajaja. Eh, dale. Corré. Ay, le saca sangresita. Ahhhh. 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 ¡Dios mío! Ahhhh. ¿Viste? El giro. ¿Qué? ¿Qué? Dale, Nacho. ¿Vos podés? Dale. Yo sé que tú puedes. ¿Viste? No, no, no. ¡Uh! Ohhhh. Hay que disparar cuando está por disparar. Sería muy grueso. ¿Lo grabaste? ¡Lo grabaste, lo grabaste! ¡Sí! ¡Lo grabé, Nacho! ¡Mira esto, Studio! ¡No! ¡Me salió! ¡Esplotó! ¡Ojo! ¿Por qué tenía que explotar el arma? Ohhhh. Te pego. Me pego. Bueno. No importa. Tenemos 45.000. Creo que... Tenés que tomar más carreras, Nacho. Tú sabes que sí. Bueno. Vamos. You can... No sé si es troma. En realidad en esta parte la granada congelante le hacía muchísimo daño. Ah, ¿sí? Por el fuego. Algo así. Hola. Tengo un poco quemado la colita, pero... Soy remercito. ¿Qué pasa? Ey, lobo. Qué molesto que eres tu tipo, eh. Sí. Están todas partes. Empezaste el juego y ya está. Ahora está. Ahora está. Ahora está. Uhhh. ¿Por qué? Dispara... Ahhhh. Así que le va a poner a Winchester. Uhhh. Se calentó. Uhhh. Se calentó. Uhhh. Se calentó. Uhhh. Uhhh. Se calentó. Uhhh. Siempre por el lado del brazo del suel. Diste. Pe 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 Pe. Pe 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 Pe. � Pe 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 Pe. All ряд díos. Uhhh. Uhhh. Ah, creo que X esta cansado. Ah, creo que X está cansando. Le hace más daño, viste. Cuando el, la mina se le clava en el cuerpo que cuando explota... Me parece que le hace daño a los dos. Obvio, sí, le hace daño a los dos, pero es un chiste. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, no! ¡Bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Basta muy poco! ¡Tienes que desgastarle todas las minas! Y Nacho se pregunta, ¿por qué tengo tres minas en el lanzamiento que tienes contigo? Es porque tú le usas aquí dos de guardar la partida. Y hace 45 momentos. Eso fue muy raro, Nacho. ¡Oh, te iba a dar una guerra explosiva! No, Nacho. Una guerra explosiva. ¡Bien! ¡Nice shot! ¡Nice shoot! ¡Nice gun! ¡Nice gun! ¡No era knife! ¡Nice gun! ¡Nice gun! Eh... ¡Oh, cuidado mío! ¡Lo voy a matar! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Muy bien! ¡Nooo! 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 ¡Vos decís que lo matás con... Pero vas a matar a todos que no sirve esta... ¿Te parece que no? ¡Nooo! ¡Oh! ¡Está todo fríamente cansado! ¡Ey! Ahora me voy a pensar. Y si te golpea y explota al mismo tiempo ese... ¡Aaah! ¡Lo mataste! ¡Aaah! ¡Prende! 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 Podés correr para adelante, ¿no? No, no... ¡Hijo de puta! ¡Es una bomba de tiempo! ¡Para no crees que puedo resolver esto! ¡Es una bomba de tiempo! ¡Ahí! ¡Salió, salió, salió! ¡Perfecto, perfecto! Ahora usá la Winchester. Bueno, Nacho, vamos a ver ahora cómo Nacho utiliza la Winchester. Sabe que la Winchester es una opción indicada para la situación. Se deja atrapar. Y esas cinco balas no sirven de nada. ¡Uha! 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 Y un paso para atrás, un paso para atrás, un paso para adelante. Nacho, podés correr porque te va a atrapar. Ya tenés la pistola puesta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Es mentira! ¡Uy! Detuvo su... ¡Pero por qué, Nacho! ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? ¡Ah! ¡Es plantar los pies! ¡Un, dos, vale! ¡Corre! ¡Un golpe! ¡Un golpe con rango fue eso! ¡Eh! Lo buffearon a Nemesis. Le aumentaron el rango de los vacíos. ¡Vamos! ¡Ah! Me tapó la visión. Nacho, ¿qué está pasando contigo? ¡Bien! ¡Lo esquivó! ¡Bien! ¡Lo esquivó! ¡Bien! ¡Una bala! ¡Muy bien! ¡Dáme lo que me está podiendo ir! ¡Controlálos! El pan del timino. Ahí está. ¿Con cuál le apuntá? Conmigo. ¿Ah? ¡No me atraparás imbécil! Bueno, no me atraparás un feo. ¡Fuera de acá, macho feo! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera feo! ¡Fuera feo! ¡Fuera feo! ¡Fuera feo! ¡Es! ¡Tu madre era un... ¡Tu madre fue un genio horrible llamado Virus! No, pero... sí, pero... Le cambió de la voz, loco. ¿Era Piru-G, obvio? ¡Era Piru-G! ¡Puto! ¡No, pero no corras tanto! ¡Noooo! ¡Ah, no! Si corres mucho el MC dice... ¡Ah, me está corriendo mucho! ¡Cuidado! ¡Voy a pegarle! ¡Muy, muy, pero muy...! ¡Ay, no! ¡Ay, por qué hace eso el puto! ¿Encima sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? No, es cierto. Vamos a probar... La MC ahí al atrás... ¡Mirá Guillon! ¡Combination! ¡Combination! Estaba Nemesis... ¡Dale con toda! ¡Combination! 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 ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Tenías razón, eso es un fruto, mirá ahí está. Muy bien, ahora tengo espacio, maldito. Me atrapaba antes de donde dejabas. Ah, listo, 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 listo. 50.000. Me voy a explonder fuego. ¿Por qué se fue ahí? ¿Ahora no aparece de vuelta? No. ¿Con los tentáculos? Ah, sí. Ah, pero con Carlos. Y aparece Carlos. Hola. ¿Qué? No, con Carlos no aparece. Pero digo, no te da nada. Si te da la Municida Infinita. Bueno, dejamos el video hasta acá. ¿Qué fue eso? ¿Viste eso? Fue épico. Bueno, lo dejamos hasta acá y nos vamos a ver por último. Mira, tú das tu culo. Por favor, por favor, por favor. ¿Grito ahora? No, no, no. Nemesis decía. Tell me the name of the book. Primero octubre de noche. Me despierto con el sonido de Nemesis. No puedo creerme que Nemesis aún esté vivo. Eso es horrible Bueno, lo dejamos hasta acá Nos vemos hasta la próxima Y cuídense mucho Chau Puedes pasar esta escena Tocando Star Bien Lo dejamos hasta acá y ahora somos Carlos Carlos Rodríguez Domínguez No, Nacho, no lo No, Nacho, no lo No, Nacho No, Nacho